Estimados amigos del Arca de Noem, me encuentro en un lugar que se llama Barranca del Tigre y he venido aquí para contarles una historia que sucedió con el río Quilate Aquí había un puente, este que usted está viendo que era donde la gente cruzaba para venir de un lugar que se llama Lagartos que pertenece al municipio de Axalan Vamos a ir por donde normalmente camina la gente para mostrarles y esperamos, a ver si no nos caemos, esperamos que muy pronto mejoren esta vía de comunicación Hace mucha, pero mucha falta a toda la gente que pasaba por esta vía que sobre todo llegaba a esta zona porque de este lado en Barranca del Tigre es donde llega la pasajera, la camioneta que transporta a toda la gente de esta zona sobre todo de Lagartos, que pertenece al municipio de Axalan Así se encuentra este puente por donde muchas veces atravesamos muchas, muchas veces Yo vine a esta región y hoy usted quiero que se percate y se dé cuenta de las condiciones en que se encuentra esta zona Este era un puente muy viejo, muy largo, pero ayudaba a mucha gente Hoy la gente tiene que pasar caminando por el río Si es que quiere ir a Misantla, Veracruz de compras Debo ir despacio porque hay mucho limo en esta zona Quiero decirles que este es el río Quilate Como se había anunciado a través de muchos medios de comunicación Efectivamente Con una tempestad que cayó Creció mucho el río Y lo tumbó Hoy se encuentra así Lamentablemente Y ojalá y muy pronto alguien haga Hago algo por esta gente Porque por aquí pasa mucha, mucha gente Estas son las condiciones En que se encuentra Por aquí, por este lado Pasaban camionetas Sobre todo en temporada de que el río Es muy bajito Este es el río Quilate A la altura de Barranca del Tigre Y también La parte De lagartos Barranca del Tigre Del Tigre Misantla, Veracruz Y Lagartos que pertenece a Xalan Allá se ven todavía los muros Los muros que sostenían Este río Este puente Esos muros Efectivamente Se vinieron abajo Con tanta lluvia Es impresionante Lo que hace la naturaleza Cada vez que llueve Y crecen los ríos Pero ahí está A esto quería venir Me invitaron algunas personas Y aquí estoy Para invitar A quien corresponda Para que se levante Este puente Y la gente pueda transitar Y vaya que caminaba Mucha gente por aquí Esto es para el Arca de Nuevo Y nos vamos a acercar A otra zona Para hacer otro video Más cerca Y nos vamos a acercar Y nos vamos a acercar Y nos vamos a acercar